Ella ya no le motiva a salir, quedó traumada, todavía piensa en ese infeliz Sus amigas la son sacan a llevársela pa' la calle Pa' que se despegue y olvide de una relación tóxica que acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Pa' allá donde ponga música ella juzga y bostelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tu gusa Ay, se soltó y se desaboto, no la blusa Se le pegó en la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Pa' allá allá donde ponga música ella juzga y bostelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Que ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Pero ya, ya ¿Dónde están las mujeres que no quieren mariden? ¡Estamos amigos! Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita ¿Dónde están las mujeres? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Tú quieres saber de compromiso Y que se muere cada vez que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Para allá, allá donde ponga música Y ajuca y boteeo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa' el perreo Para allá, allá Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Andrea puteo a la calle en busca de un jangueo Gracias.